Bueno, pues, dice uno, un palomazo donde sea, dice, hasta en la banqueta, ¿no? Y esos son los buenos. Dice uno, me estaba comentando un camarada, me habló por videollamada en el messenger. Aquí estoy escuchando a la banda R15, dice, y me estoy echando una banquetera. Los que no saben, una banquetera es echarse una caguamita en la banqueta, es una banquetera, algo así, ¿eh? Algo así me dijeron. Y esos son los que yo conozco. Y ellos dijeron, está echando una banquetera y con su música, yeah, y eso. Pero es lo que te digo, donde sea. Vamos a ver qué tal, ¿eh? Échale, échale. Querer mirar realmente el sol, sabiendo que no puedo querer llegar hasta el más allá, Sabiendo que solo muerto es como querer tener a ese corazón, que hoy otro es el dueño. Ya, no la molestaré, no me puede querer, y ni yo debo. Ella tiene otro amor, que le da su calor, y dejarlo no debe. Y la veo muy feliz, aunque a veces pienso que todavía me quiere. Yo no sé si mañana la veré en mis brazos, solo sé que fue en marzo cuando la conocí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!